Continuando la sesión de enfermedad inflamatoria intestinal, vamos a hablar del manejo de la misma, la estrategia actual y el tratamiento por objetivos. Nuevamente, igual que los doctores que me antecedieron, quiero felicitarlas, quiero agradecer a la Junta Directiva, al Comité Organizador y realmente es muy importante para la enfermedad inflamatoria intestinal contar con la enfermera. En los países desarrollados, como Europa, Estados Unidos, todos los equipos de enfermedad inflamatoria intestinal están manejados por una enfermera. Colombia necesita la presencia de enfermería de manera activa en este manejo. Es una enfermedad crónica que, como lo hemos tratado, es manejada de manera multidisciplinaria y el rol de enfermería es fundamental. Me parece muy importante que nos reunamos hoy y espero que muchas de ustedes queden motivadas a continuar trabajando en enfermedad inflamatoria. Mis conflictos de interés, el contenido, vamos a ver la definición, la patogénesis, el concepto de OMAs y la estrategia de tratamiento y el inmunoma para ser manejado en la enfermedad inflamatoria. Ya hemos definido la enfermedad inflamatoria intestinal como un desorden inflamatorio del tracto gastrointestinal con una fisiopatología multifactorial que incluye factores genéticos, medioambientales, microbianos e inmunológicos. Es una enfermedad en crecimiento, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo, convirtiéndose en los próximos años en una pandemia mundial y una situación importante de salud pública. La enfermedad comienza su evolución muy tempranamente, desde antes del diagnóstico. Comienzan cambios inmunológicos que van a ser diferentes en cada etapa de las mismas. Por este desarrollo y esta creciente prevalencia de la enfermedad, necesitamos hacer estrategias de prevención primaria, estrategias de prevención secundaria. Necesitamos aprender a diagnosticarlas tempranamente para evitar la historia natural de la enfermedad que conlleva crisis de la enfermedad recaídas con daño del órgano. Queremos cambiar esa gráfica que hemos visto por una gráfica en donde actuando tempranamente cambiamos y preservamos el órgano. Todas las enfermedades inmunológicas se caracterizan por tener unos periodos preclínicos y es fundamental intervenir en los periodos preclínicos de la enfermedad. En la enfermedad inflamatoria intestinal, el periodo preclínico comienza antes del nacimiento. Nosotros tenemos que entender que tenemos que actuar desde el embarazo y es la interrelación de la genética, el genoma, el medio ambiente, el esposoma, la microbiota intestinal y la inmunidad la que nos va a dar la enfermedad inflamatoria intestinal. A nivel de la genética, sabemos que en el 2003 se realiza la secuencia del DNA. Esta genética en enfermedad inflamatoria, tenemos más de 300 genes involucrados, pero no hay un solo gen que explique la enfermedad. Esto que es modificable y donde una enfermera puede trabajar enormemente para cambiar la enfermedad se llama el esposoma, es decir, el medio ambiente. Todos los factores medioambientales pueden ser intervenidos para producir salud. Esto es un punto fundamental. Modificando lo modificable en enfermedad inflamatoria intestinal significa que vamos a trabajar con nuestros pacientes en cómo debe ser su parto, cómo debe comer, cómo debe quitar el cigarrillo, qué tenemos que hacer a nivel de ingesta de medicamentos. Prohibir, si es posible, prohibir, si es posible, la medicación temprana en los niños de antibióticos y evitar antiinflamatorios. El microbioma se encuentra en desarrollo para prevenir enfermedad, es decir, para construir salud. Y también tiene un rol fundamental en la enfermedad inflamatoria intestinal. Lo que más hemos estudiado para tratar la enfermedad es el inmunoma, es la inmunología. La inmunología no es sino una parte de la enfermedad. La inmunología de la enfermedad inflamatoria es la inmunidad adaptativa y la innata, con ligeras variaciones entre colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn. Esa inmunología, cuando la estudiamos, nos permite ver unos puntos potenciales de intervención que son diferentes en algunas partes para la enfermedad de Crohn, para la colitis ulcerativa y en otros se unen. Y esto es lo que vamos a ver en el desarrollo de la terapia de la enfermedad inflamatoria. Debemos hacerlo rápidamente, oportunamente, para evitar este daño y de manera constante. La enfermedad inflamatoria es una enfermedad crónica. La intervención tiene que ser temprana y constante, persistente, con un control estricto de la enfermedad. Y a esto se le llama tratamiento por objetivos. Este es nuestro objetivo. Finalmente, lo que queremos es evitar el daño del intestino, evitar el daño trazando un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo que hemos visto? Hemos visto con los estudios científicos que es la endoscopia digestiva la que determina el éxito del tratamiento, tanto en colitis ulcerativa como en enfermedad de Crohn. Si vemos acá, la cicatrización de la mucosa en enfermedad de Crohn conduce al éxito, evitando la recaída clínica, evitando la cirugía, la hospitalización temprana y la hospitalización tardía. En colitis ulcerativa, igualmente, la cicatrización de la mucosa es la que nos da el éxito del tratamiento, evitando la colectomía, la resección del colon. Y para valorar esto, tenemos que hacer endoscopias y conocer los índices endoscópicos. Ustedes participan de la actividad de la sala de endoscopia todos los días. Tenemos que entender y hablar todos el mismo idioma. Para esto, realizamos evaluaciones con unos indicadores. Y vamos a evaluar la endoscopia para clasificar la enfermedad. La colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn se clasifican según la endoscopia, usando la clasificación de Montreal, que es la clasificación actual. Y en la sala de endoscopia vamos a tener índices endoscópicos que nos dan unos puntajes de confianza, validados, sensibles y factibles de realizar en las salas de endoscopia. Tenemos que hacer volver esto algo diario, del manejo diario de una unidad de enfermedad inflamatoria intestinal. Son múltiples los índices para Crohn y para colitis, pero son unos los que usamos en la práctica diaria. En enfermedad de Crohn, el más utilizado es el índice simplificado. No es difícil de aplicar, lo debemos tener en la sala de endoscopia. Y en la sala de endoscopia debemos clasificar cuando hacemos un paciente, una endoscopia de este paciente con enfermedad de Crohn y darle un valor, un valor que nos permita comparar con los siguientes exámenes diagnósticos. Y este índice, que no nos lo vamos a aprender, lo tenemos a la mano para aplicar y comparar. Tenemos un resultado del índice que nos habla de si hay remisión o hay una inflamación severa para establecer un objetivo terapéutico que lleve a mejorar ese índice, disminuyendo la inflamación. Cuando nosotros tenemos en la sala de endoscopia, un paciente con una enfermedad de Crohn que ya ha sido operado, practicamos el índice para el posoperatorio y se llama el puntaje de Rutgers, el cual es fundamental describirlo porque él va a determinar la terapéutica. Un puntaje cero es normal, uno una úlcera, dos más de cinco úlceras pequeñas, tres úlceras profundas, cuatro estenosis y úlceras. Igual en colitis ulcerativa tenemos muchos índices, pero en la práctica clínica hay uno que debemos usar, la clasificación de mayo y en la clasificación de mayo en una colitis ulcerativa, cero es una mucosa normal, uno una inflamación leve, dos una inflamación moderada, tres una inflamación severa. Es fundamental que se describa, es fundamental para poder hacer un tratamiento con estrategia que conduzca a resultados positivos en el manejo del paciente. Tenemos otros índices y a todos ellos le vamos a aplicar un objetivo, el objetivo es bajar el índice, bajar la inflamación y bajar la inflamación en colitis ulcerativa, consideramos mayo cero lo mejor en enfermedad de Crohn, bajar la inflamación un 50% y tener índices muy cercanos a 0 a 2. Entonces hemos visto lo fundamental en el manejo de la endoscopia digestiva. Otro punto fundamental que dijimos es controlar estrictamente la enfermedad. Como no podemos hacer endoscopia cada tres meses, cada tres meses realizaremos biomarcadores. Biomarcadores son como la calprotectina fecal, la PCR y la velocidad de sedimentación. Usar una estrategia de control estricto nos lleva a mejorar la evolución y el pronóstico de nuestro paciente. Entonces el objetivo terapéutico de la enfermedad de Crohn es, primero mejorar el paciente sintomáticamente, segundo endoscópicamente, en la colitis ulcerativa también, pero muy probablemente en colitis ulcerativa hay un tercero y es mejoría histológica. Ya hemos visto entonces la estrategia de tratamiento por objetivos y queremos que esto se mantenga. La estrategia es clara y la podemos manejar con cualquiera de las medicaciones disponibles. Esta pirámide tradicional de tratamiento implica que conozcamos los cinco asas, la mesalacina. La mesalacina está indicada en colitis ulcerativa leve a moderada. Es una droga segura de un perfil muy, muy bueno para el paciente con enfermedad leve a moderada, colitis ulcerativa, no enfermedad de Crohn. La corticoterapia viene en segunda línea y básicamente podemos usar corticoides tópicos como el budenofal para la enfermedad de Crohn y leal, leve a moderada. Y hoy se hizo el lanzamiento de otro tipo de presentación. Está en el mundo, pero en Colombia ya está, que el abudo es unida en una forma de presentación que se va a liberar en colon y está indicada en colitis ulcerativa. Los corticoides orales cada vez queremos usarlos menos por su bajo perfil de seguridad, pero tenemos algunas indicaciones específicas por corto plazo. Y los corticoides intravenosos los usamos intrahospitalariamente en la enfermedad severa, especialmente en la colitis ulcerativa aguda severa. Es importante administrarlos rápidamente y controlar continuamente nuestro paciente. Vienen los inmunosupresores, dentro de ellos las tiopurinas y el metotrexate. Cada vez los usamos menos y los usamos más como terapia concomitante para evitar la formación de anticuerpos de la terapia biológica. Actualmente, la terapia que más vamos a usar es la terapia biológica en el paciente con enfermedad moderada a severa. Lo anterior lo vimos para enfermedad leve a moderada. En moderada a severa tenemos la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn con un manejo un poquito diferente. La terapia biológica se inicia en 1998 con el infliximab y vemos a través de la historia como ya tenemos otros biológicos anti-TNF a la fecha. En ella lo importante es saber las indicaciones, contraindicaciones, optimización y pronóstico. Básicamente debemos a quién le damos anti-TNF, qué tipo de paciente es. Tiene colitis ulcerativa, tiene enfermedad de Crohn, qué edad tiene nuestro paciente. Y vamos a ver que cada uno de los biológicos anti-TNF tiene un perfil. Para la enfermedad de Crohn tenemos tres biológicos, infliximab, adalimumab y golimumab. Para el Crohn tenemos para cada uno de ellos sus estudios que demostraron su efectividad. No hay estudios comparativos y tienen un resultado semejante. En la enfermedad de Crohn está infliximab, adalimumab y certolizumab. En general, en colitis ulcerativa y en enfermedad de Crohn tenemos una diferencia solamente. Infliximab y adalimumab sirven para ambas. Golimumab para colitis ulcerativa y certolizumab para enfermedad de Crohn. Todos ellos tienen estudios pivotales. No podemos diferenciar realmente entre uno y otro. Se comportan de manera muy semejante. Tenemos que aprender a inducir bien. Significa que la carga que le damos al paciente de inicio sea la adecuada para cada uno de ellos. Si nosotros inducimos la droga de manera adecuada, la probabilidad de éxito es mayor. Esto nos lo tenemos que aprender o tener a mano un folleto de cómo lo debemos dar. Y debemos saber manejar la seguridad de los anti-TNF. La seguridad implica que los anti-TNF tienen que tener un protocolo previo antes de ser usados en donde descartemos infección, insuficiencia cardíaca, enfermedades desmielinizantes o trastornos linfoproliferativos o malignidad. Para esto, todos los exámenes encaminados a detectar infección son importantes. Especialmente tenemos que descartar la tuberculosis. Y la enfermera es fundamental en ver que el paciente que va a iniciar terapia biológica tenga el esquema de vacunación completo antes de iniciarla. Esto es realmente importante cuando hablamos de anti-TNF. Y en el mundo lo hace enfermería. Y las vacunas que le vamos a dar, debemos conocer los esquemas completos. Debemos saber cuáles son las vacunas vivas porque tienen unas recomendaciones especiales. También aprendemos a optimizar la droga. La droga, cuando el paciente no está respondiendo o tiene recaída, el anti-TNF se puede optimizar. Se optimiza conociendo sus anticuerpos y los niveles de medicamento. Como en Colombia no hay, nosotros generalmente utilizamos la optimización disminuyendo el periodo de aplicación de los mismos que es diferente en cada anti-TNF. También queremos saber que cuál de los anti-TNF desarrolla más anticuerpos. El infliximab desarrolla muchos anticuerpos, por lo cual requiere terapia concomitante, que como vimos, es la satioprina metotrexate. Pero tenemos que entender que estos dos medicamentos tienen unos efectos colaterales muy importantes en nuestro paciente que debemos conocerlos y hacerles seguimiento. Aquí vemos cómo esta estrategia ha mejorado la vida de los pacientes, disminuyendo cirugías, disminuyendo también la mortalidad. Vemos que hay estrategias de manejo inicial o ponemos rápidamente los anti-TNF o hacemos una escala como una pirámide con el tratamiento. ¿De qué depende? De los factores de riesgo. Entonces, un paciente con enfermedad de Crohn, que es joven, tiene muchas úlceras, que tiene factores de riesgo muy importantes, que los vemos en la lista. Él debe tener terapia biológica rápidamente. Igual en colitis ulcerativa, estratificamos primero que todo el riesgo para usar rápidamente terapia biológica. Esto para mantener nuestra estrategia que dijimos, primero en la consulta valoramos el riesgo, ponemos el objetivo, lo revisamos y si no lo cumplimos, volvemos a valorar la terapia hasta cumplir con nuestro objetivo terapéutico. En conclusión, los anti-TNF son muy importantes y son los que más tenemos que aprender a manejar. Las drogas que siguen para colitis ulcerativa y para enfermedad de Crohn, tenemos el vedolizumab. El vedolizumab es una antiintegrina que impide el paso de las células hacia el tejido para disminuir la inflamación. Ella también tiene sus estudios que demuestran la validez y el uso. Tiene unas experiencias en vida real muy grandes con unos efectos a nivel de inflamación excelentes, tanto para la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa. Y el tercer agente que tendremos que aprender a usar es el Ustequinumab. El Ustequinumab no está aprobado en Colombia, está aprobado en el mundo para enfermedad de Crohn, pero ya tiene los estudios para colitis ulcerativa con un excelente, excelente efecto a nivel de la enfermedad. Vamos a tener que aprender a usarlo muy rápidamente, pero todavía no está disponible en nuestro país. Así, hemos revisado el inmunoma. Lo que hablamos es cómo actuamos en el inmunoma teniendo un objetivo terapéutico. Pero como vimos desde el comienzo, estamos trabajando en este punto de la enfermedad. Y la investigación acá es el 90%. Nos falta investigar y aplicar en las otras áreas de la enfermedad. Para eso, tenemos que estar atentos al desarrollo de la medicina, porque podremos intervenir en otras fases, de pronto mucho más rápidos y con resultados mucho más eficientes, dándole un carácter personalizado al manejo de esta enfermedad. Quiero dejarles a ustedes la inquietud de que muchos de ustedes pertenezcan a los grupos de enfermedad inflamatoria de sus unidades, de sus hospitales. Es una enfermedad absolutamente en creciente prevalencia y necesita el personal de salud, sobre todo enfermería, para que siga progresando en Colombia. Colombia ha hecho grandes progresos en la enfermedad inflamatoria. Queremos trabajar con ustedes. Queremos que estén presentes. Una enfermera en cada hospital, en cada servicio. Queremos hacer medicina de precisión. Queremos tener muchísimos mayores resultados. Y ustedes son fundamentales para lograrlo. Mil gracias por su atención. Gracias.